Hay muchos niños, niñas, que encuentran más protección, respaldo, con sus compañeras, con sus compañeros, con sus maestros, que en su propio hogar. Si no se va a la escuela, independientemente del nivel académico, pues entonces, ¿dónde se forma el niño, el adolescente? En la calle. ¿Quién es el maestro? El jefe de la pandilla, en la calle. Es mil veces mejor tener a los niños, a los jóvenes estudiando, que tenerlos en la calle. Pero es de juicio práctico, es de sentido común. Claro que queremos la calidad de la enseñanza, pero también que no se rechace a los que quieren estudiar. Calidad y cobertura. Calidad y derecho.